Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de un presidente que quiere que su país haga parte de la OTAN, una decisión que no cae bien en el vecindario y que recibe fuertes críticas internas. Hablamos de Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano quiere que Colombia ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De inmediato ha recibido apoyo, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero por su parte Venezuela y el ALBA lo han rechazado. La OTAN dice luego que no puede y luego sale el mindefensa Juan Carlos Pinzón diciendo que todo fue una equivocación. ¿Qué le pasó al presidente Santos con la OTAN? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y en su segundo tema de hoy hablaremos de un video realizado por el precandidato Francisco Santos, criticando según él la impunidad en el proceso de paz. Después de las vallas, ahora con un comercial de 39 segundos, Pacho Santos muestra imágenes de miembros de las FARC, supuestamente aceptando haber cometido diversos crímenes. ¿Cómo afectarán estas nuevas críticas el proceso de paz? Y muchas otras preguntas vamos a debatir en segundos, en 360. Y no se muevan porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto, ahora la bienvenida esta noche a 360 a María Victoria Llorente, a Camilo Espina, a Francisco Santos y a Abelardo de la Espina. Qué placer tenerlos esta noche aquí. Además, noche de aniversario, hace un año nació 360 grados, entonces, más de 220 programas, qué felicidad tenemos esta noche. Bueno, bueno, felicidades. Con muy alto ranking, además. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los invitados y a todos los televidentes, por supuesto. Qué bien. Pues, empecemos con este tema. Y usted siendo, Camilo, ex ministro de Defensa, pues, quisiera que veamos primero declaraciones, declaraciones del presidente Santos frente al tema de Colombia y la OTAN. Este mes, que comienza el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación, con minas también a ingresar a esa organización. Porque Colombia tiene derecho y puede pensar en grande. Con miras también a ingresar a esa organización. Usted, como un experto en el tema, yo le pregunto, ¿cómo ve toda la situación que esto ha generado? Porque ya han salido a decir que esto es un malentendido, que Colombia no quiere, que si quiere, al fin quiere o no quiere. Bueno, mire, yo creo que perecemos por un punto. Hay un error, necesariamente, en las palabras del presidente. Porque no es posible ingresar a la OTAN. La OTAN es un club cerrado y no acepta ningún tipo de invitado adicional. Los más cercanos, los más grandes amigos del sistema, como puede ser Australia, no son miembros de la OTAN. La OTAN es un club cerrado. Hay, de otra parte, miles de formas de vincularse con la OTAN. El hecho de que sea un club cerrado no quiere decir que uno no pueda tener relaciones con ellos. Quizás la más común, la más conocida desde el punto de vista estratégico-militar son los de los MNNA, que traduce básicamente los Mayor Noonato Allens, que significa gente muy cercana a la OTAN, amigos de la OTAN, pero ni mucho menos miembros de la OTAN. Consecuencias, ¿cuál es la diferencia entre ser miembro de la OTAN y no ser? Un miembro de la OTAN, si es atacado, la OTAN entra de lleno a defenderlo. Entonces, la OTAN es una unidad militar. Ejemplos, en Siria, en Turquía, Turquía forma parte de la OTAN, fácilmente podrían entrar en un acto operativo. En Siria, Turquía, la OTAN entra de lleno. Entra Francia, entra España, entra Inglaterra, entra todo el mundo. En cambio, un no aliado significa simplemente que le dan ventajas básicamente financieras y le dan ventajas de armamento. Le venden armamento que a otros no le venderían. Eso es todo, no es más. Y, obviamente, hay que compartir información, compartir inteligencia, otro tipo de cosas. De hecho, hay alguien en el continente que ya lo es, que es Argentina. Argentina ya es... ¿Podría ser ese el escenario de lo que usa Colombia? Yo creo que a eso nos referimos. Yo creo que más o menos a eso se está refiriendo el presidente. Pacho, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le gusta lo de la OTAN? ¿O le parece que eso es lo que ha generado es pura confusión? Pues como una embarrada del presidente. Yo creo que uno en temas tan técnicos tiene que ser absolutamente preciso. Todo lo que tenga que ver con alianzas que permitan fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la fuerza pública, a mí me parece que eso es bueno. Si queremos defensas, lo que nosotros necesitamos es fortalecer la alianza con los Estados Unidos. El presidente Santos acabó todo un proceso que había de apoyo mucho más profundo con los Estados Unidos. Un tema de bases, un tema que tenía la posibilidad de utilizar Palanquero y otros como escenario para, por ejemplo, aviones americanos que tuvieran que aterrizar en Colombia para ir al África, etc. Y él eliminó eso. Pero sabemos lo que eso generó en la región también. Sí, pero bueno, es que ese es el trafondo, ese es el verdadero trafondo del asunto. Queremos, pero yo tengo que ser coherente en la vida. ¿Quiero ese tipo de ayuda o no la quiero? ¿La quiero solo de los gringos o la quiero de la OTAN? Mire, con los americanos siempre ha habido una relación especial en términos militares. Yo creo que es más importante que entrar a un club que, la verdad, es ya un club bastante desgastado, que nace en la Guerra Fría, como es la OTAN. Es preferible no tener una alianza como la que se le había dejado al presidente Santos con los Estados Unidos, que se ha debido profundizar. Si queríamos algo que verdaderamente tenga un impacto en materia de seguridad en corto plazo. Mara Víctor, ¿usted cómo lo ve? Sí, yo creo que la discusión es un poco más amplia. Yo primero quería hacer una aclaración y es que, con respecto a lo que acaba de mencionar, y es que recordemos bien que el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos lo tumbó la Corte, no lo tumbó el presidente Santos, y el presidente Santos, de hecho, en el momento en que se tumbó ese acuerdo de cooperación, dijo, de hecho, que él hubiese querido un acuerdo de cooperación mucho más ambicioso que lo que quedó plasmado en ese acuerdo. Entonces, esa es una aclaración. Pero lo que sí quería decir sobre el debate de lo de la OTAN, yo creo que eso hay que verlo independientemente, digamos, de la imprecisión en la que pudo haber incurrido el presidente en su presentación, creo que eso hace parte de un proceso un poco más grande de inserción de Colombia en el escenario internacional. Y creo que eso no es algo que viene de este gobierno, sino que viene impulsado desde el gobierno Uribe, tanto como la noticia... Inclusive es de Pastrana. Exactamente, entonces, la noticia de la OCDE reciente, pues, tiene que ver con la inserción económica de Colombia, digamos, dentro de un marco de países que tienen, digamos, un acuerdo sobre unas reglas de juego a nivel económico y de desarrollo, y esto yo creo que hace parte de ese mismo proceso dentro del marco de la inserción en los temas de seguridad. Ahora, recordemos que Colombia adicionalmente ya está muy posicionada internacionalmente y que viene habiendo, digamos, en el marco de los acuerdos de Europol, Ameripol, la policía colombiana viene haciendo una cooperación amplísima... Pero vamos por partes también. ¿Usted lo ve de la misma manera o no? Yo tengo una interpretación completamente diferente, Hassan. Digamos que, tal cual lo titulé en mi artículo del domingo en el Heraldo de Barranquilla, volvió el taur. Santos está haciendo una serie de jugadas a tres bandas. Digamos que ha dejado el letargo en el que venía hace unos meses y ha retomado esa habilidad que tiene para darle una visión y un manejo diferente a las cosas, que en política es muy normal, así que la gente no tiene por qué escandalizarse. De tal suerte que lo que ha venido haciendo, primero, es para desmarcarse del gobierno espurio de Venezuela. Segundo, acercándose a Capriles, que tiene más gente, más seguidores en Colombia que los que puede tener Maduro y su combo de sátrapas. Y, obviamente, le manda un mensaje a la FARC. Apúrense, el tiempo se está acabando y se van a quedar sin los amigos de Venezuela. Entonces, esto hace parte de una jugada de taur a tres bandas que, efectivamente, están sustituyendo los resultados. Sí, 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 totalmente. Esto hace parte de toda una estrategia y de todo un libreto del presidente Santos para desmarcarse, repito, del gobierno venezolano. Una cosa es lo interno, otra cosa es lo externo. Pero, mire, la gran debilidad del presidente Santos es que lo ven como un flojo en materia de seguridad. Esa es una debilidad brutal en las encuestas. Entonces, necesita verse duro frente a Venezuela, que es casi... El régimen chavista en Colombia está casi tan desprestigado como las FARC. Y, por lo tanto, necesita desmarcarse. Necesita verse el duro. Y también necesita verse el duro en materia de seguridad. Y el proceso, manda Francisco también un mensaje en el proceso. Pero la OTAN no va a cambiar el problema interno colombiano. No, no, pero es que a él no le importa eso. A él lo que le importa es verse como el duro en materia de seguridad, que es la gran debilidad que tiene que preparar. A ver, ¿era previsible o no que la supuesta entrada, que ya lo ha aclarado muy bien el doctor Camilo Espina, de Colombia en la OTAN, iba a generar un malestar en el vecindario, sobre todo con la gente de UNASUR? Entonces, eso está calculado. Eso hace parte de un libreto. ¿Qué clásico, Miguel Silva? Claro. ¿URAZUR es su origen? ¿Usted dice clásico, Miguel Silva? Claro. Bueno, yo no sé, yo no estaría tan seguro. Yo no sé. El origen de UNASUR es un unión militar. Acuérdense que la primera discusión sobre la formación de UNASUR es eso. Por eso nosotros establecimos la cláusula de unanimidad para las decisiones de UNASUR. Porque significa que funciona como la OEA, que no es explícito, pero funciona así. En la realidad, si no hay unanimidad, no se toma la decisión. Un solo país bloquea. Como era un pacto de unanimidad militar, y tenemos a Venezuela, y teníamos a otros muchachos que nosotros, y Bolivia, que podían pensar de una forma muy distinta a nosotros, nosotros establecimos la cláusula de unanimidad. Eso es lo que les duele. Porque se supone que nosotros estamos en un pacto militar que es UNASUR. Se supone que es así. De acuerdo. Lo que no excluye que podamos estar en otros. De hecho, uno de los fuertes de UNASUR... Frente a ese punto, ellos lo saben, y quiero que veamos de una vez declaraciones del presidente Nicolás Maduro cómo le molestó el tema de que Colombia, de una u otra manera, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, haya decidido aspirar a la OTAN. Veamos declaraciones. Es una idea verdaderamente aberrante esta que ha expresado el presidente Santos de Colombia. Es una idea aberrante, compatriota. ¿Sumar a un país nuestro de aquí, fundado por Bolívar? ¿Sumarlo al Atlántico Norte? ¿Será que algún día ellos descubrirán la técnica para sacar toda la tierra de Colombia y llevársela para Europa o para Estados Unidos? ¿O es que se sienten, sienten algún tipo de vergüenza de ser suramericanos, acaso? María Victoria, usted quería intervenir. Ahí están las declaraciones del presidente de Venezuela. No, digamos que probablemente, claro, es muy fácil reducir todo al proceso de paz porque sin duda, a mí no me cae la menor duda que es como uno de los procesos y de los elementos de este gobierno como más relevantes y más relevantes sin duda para el país. Es la agenda. Así es. Es el corazón. No, pero déjame hablar. Déjame hablar. Entonces, sin duda, eso es el corazón de la agenda de este gobierno y sin duda es el corazón del proceso electoral que se viene o que ya está en marcha. Pero me parece que es un poco reduccionista decir que, terminar diciendo que todo hace parte de un estratagema, además de todo, como un estratagema donde todo está como controlado para ver cómo controlamos a los venezolanos, para ver cómo controlamos a las FARC, metiendo... No, yo creo que hay unos procesos que ya antecedían. Este tema de la OTAN no es nuevo. O sea, ya desde el 2006 ya se venía hablando de este tema de la OTAN. En el 2008 el presidente Uribe anunció que iba a mandar tropas a Afganistán. O sea, esto no es nuevo. ¿Eso es cierto? Sí, 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 es cierto. Pero es que el hecho de que no sea nuevo no quiere decir que Juan Manuel Santos, como bien lo dice Abelardo, sea un pocarista que sabe cuándo sacar un aso. A mí no me cabe la menor duda que él recibió a Capilés por una razón y una razón clarísima. El presidente Uribe necesitaba la reacción de Venezuela porque él tiene una debilidad inmensa en el tema electoral. Inmensa. ¿Está preocupado por los votos internos? Es el tema de seguridad y es el tema de Venezuela. Yo quiero aclarar. Yo no me he referido exclusivamente al tema del proceso de paz. Esta situación pasa por la reelección del presidente Santos, que digamos es colateral a la realización del proceso y son dos cosas diferentes. Pero además se desmarca de un gobierno que cada día pierde más reconocimiento y que evidentemente es un gobierno espurio como el gobierno del señor Maduro y sus compinches. Pero ¿qué tanto se desmarca cuando las dos veces dicen? No, no me entendiste bien porque estás hablando de reduccionismo cuando en realidad estoy hablando de tres ideas diferentes. Y créeme que Juan Manuel Santos es capaz de hacer una jugada como la que está planteando y lo está diciendo aquí su primer hermano que lo conoce desde pequeño. Vuelvo y les planteo. Usted dice Abelardo que posiblemente es una jugada para desmarcarse. Las dos ocasiones con el tema Capriles y con el tema de la OTAN, las dos veces ha salido a decir después que es un malentendido. ¿Qué es un malentendido? Que sencillamente eso no es así. Yo creo que está jugando con dos cartas. Es que usted no puede olvidar que la noche anterior hubo una reunión con todos los ministros venezolanos, sobre todo el de Agricultura y el de Comercio, porque es que no tienen papel higiénico, porque es que no tienen pollo, porque es que no tienen papel higiénico. Por eso, entonces ahí había un acuerdo para tratar de ayudarles, yo estoy ministro de Agricultura y montamos todo un programa para ayudarle a Venezuela. Entonces Venezuela tiene unas ideas enormes que tiene que solventar rápidamente. ¿Y la visita del vicepresidente norteamericano? La gobernabilidad se va a romper en Venezuela rápidamente y es lo que nos está fracturando y los obliga a hacer esto. Yo creo claramente que lo que está haciendo Maduro es lo que han hecho todos los presidentes de Venezuela cuando tienen el agua al cuello. Están tratando de buscar una pelea colombiana para ver cómo genera... Para salvarse. Es una cortina de humo. Tengo que ir a la pausa y les doy la palabra de inmediato. Hagamos la primera pausa en 360 y ya regresamos. Colombia no pretende y no puede ser país miembro de la OTAN. Es un objetivo estratégico de Colombia, fortalecer la cooperación con organismos multilaterales y otras naciones. No solamente en la perspectiva de buscar mayor efectividad en la lucha contra el crimen transnacional y otras amenazas, sino también para orientar la visión de futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ningún esfuerzo de cooperación de este tipo implica la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano. Regresamos a 360, ministro de la Defensa. Colombia no aspira, no quiere. Yo vi al presidente Santos diciendo otra cosa. Yo no sé si eran dos cosas diferentes. Yo no sé quién lo lleva a cometer un error. Dígame un nombre. ¿A quién se le ocurre alguno? Pero no se podía. Afortunadamente ya no se fue a mesa para echar la culpa porque eso sí... Bueno, lo lamentable de todo esto, Hazán, es que cualquier decisión de Colombia independientemente de que se pueda ingresar o no a la OTAN. No se puede. La misma OTAN ya dijo la otra. Un organismo vetusto mandado a recoger, como lo decía Francisco Santos hace un rato. Lo lamentable es que cualquier decisión tenga que pasar por la histeria y el delirio de Maduro y el otro sátrapa de cabello. ¿Usted pone un tema, amigo? Vamos a debatirlo. ¿A dónde va a llegar, Cuento Salvaje? Y yo se los pregunto también en un marco un poco más amplio. De inmediato salió la reacción del presidente Nicolás Maduro, pero también reaccionó Evo Morales. También reaccionó Ortega en Nicaragua. Y todos dijeron que había que salir inmediatamente a discutir el tema en un azul. Y la pregunta es muy sencilla. Aquí el descache más grande fue con la propia OTAN, porque la OTAN dijo, señores, ustedes aquí no pueden venir. O sea, le tiraron bola negra en el club. Pero ¿está Colombia acaso sujeta a tomar decisiones de frente en un tema puntual si de verdad existiera la posibilidad a los antojos de Venezuela, de Nicaragua? A ver, pero imaginamos cuál es el tema. El tema es la seguridad. El tema de seguridad no puede estar a disposición de nadie distinto del mismo país. Eso sí, es un punto de partida. Pero además eso es importante para la democracia y la institucionalidad regional. Yo no entiendo por qué oponerse. Pero la seguridad es una decisión propia. Unasur es una de ellas. Cuando usted tiene... Mire, yo tengo amigos en la calle que me dicen, oiga, estoy en Unasur, ¿y usted qué hace? Oír hablar paja, ¿qué es lo que hacen allá? O ponerme a las barrabasadas que proponen los señores del arma. Esa es la verdad. O preparar a la siguiente cumbre. No, no, no. Entonces, Unasur no ha servido para nada. La famosa cosa de América Latina sin Canadá y sin Estados Unidos no ha servido para nada. Yo creo que va siendo hora que la política exterior colombiana empiece a ayudar a deshacer esos entuertos que tocaba aceptarle a Chávez, porque Chávez era el matón de la región, el bully de la región, que llevaba todo el mundo a hacer eso. Y creo que es importante empezar a deshacer una pseudoarquitectura del tercer mundo. ¿Eso se refiere a CELAC, Unasur, ALBA, todas esas organizaciones? No, ALBA, que lo sigan ellos, pero no se han metido. Pero lo otro que se creó, serio sí es lo que hizo el presidente Santos, que además la idea viene de antes, con ARCO, que es lo del Pacífico. Eso sí es importante. Eso sí que es muy importante. Estas son las cosas importantes. ¿Ha jugado esa alianza en un tema fundamental? Eso sí que es importante. Usted decía hace un rato, Colombia está jugando más en el concierto internacional, está buscando más alianzas, está buscando más reconocimientos. Además hay un proceso de paz de por medio. ¿Sería que ahí se jugó esa carta como tratando de decir, la OTAN no sirve también en el plano de reconocimiento de este proceso, lo grande que somos ahora, lo interesante que nos vemos con la Unión Europea y demás? No, honestamente no creo que tenga nada que ver, honestamente yo creo que tiene que ver, digamos, con un proceso que viene de atrás, de internacionalización, y yo quiero insistir de nuevo en eso, realmente no, probablemente, probablemente digamos que haya sido en el mismo momento, que haya coincidido con el tema de Capriles y la incomodidad del gobierno Maduro y demás, probablemente, probablemente, pero realmente yo creo que eso tiene que ver con un proceso distinto, y que no sé, no tengo idea, pero no tengo información interna, pero probablemente hay algún proceso que ya está en marcha dentro del Ministerio de Defensa, algunas conversaciones y algunas cosas que ya venían para poder adherir de manera, como lo explicaba el exministro de Defensa, extra... Eso tiene el extra... Sí, los agazas, los no natos, los no natos, los no natos. Pero cuéntenme un dato, por ejemplo, como exministro de Defensa, Colombia tiene un ejército grande, hablemos de 400 mil hombres. Haliado extra-OTAN es la cosa. Bueno, más o menos, el momento en que se firme la paz, se firma la paz, se llegan a los acuerdos, ¿qué se va a hacer con las mujeres? Yo creo que ese es el sentido, yo creo que lo que están buscando es más bien eso, son espacios del posconflicto para las fuerzas militares, tal como lo hacemos con la policía, nosotros tenemos una experiencia policial que podemos exportar perfectamente, nadie sabe más de inteligencia contra las bandas criminales que nosotros, casi que en el mundo. Pero no hemos acabado con ellas, entonces estamos a exportar así. Pero es que el tema no es de inteligencia no más. Pero lo hacemos... Sí, bueno, pero... El tema no es de inteligencia no más. A mí a veces me sorprende, el señor Naranjo era el mejor policía del mundo y mire el lío que tenemos. No, 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 pero el tema no es de inteligencia no más. Pero el tema va a esto, de tratar de exportar nuestra experiencia. Yo lo veo ahí. Sí, claro. Están tratando de crear plataformas para exportar nuestra experiencia. Pero eso sería partir de una premisa falsa. Pero denme un ejemplo, denme un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Desminado, desminado, claro. Pero a ver, Hassan, Hassan, estamos partiendo de una premisa falsa. Con la desmovilización de la FARC y su inclusión a la vida civil, ¿se acaba el conflicto en Colombia? No, no. Quedan las BACRI. Entonces, parece que hay un vacío que hay que revisar. Pero el tema jurídicamente se convierte en un problema de policía. No, estoy de acuerdo. No, 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 ese es un tema que cometimos durante estos primeros tres años, el doctor Sergio Jaramillo, es que a las BACRI no se les puede bombardear y fueron creciendo y fueron creciendo. No, 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 no. No, no, no. Eso sí es así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dice usted? No, no, no. ¿Ustedes se inventaron un personaje? No, no. Y empezó con el tema del uso proporcional de la fuerza. Yo lo voy a preguntar. Entonces era solo un problema de policía. No. María Victoria. Ahí está diciendo Pachosal Dosal. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Y les tocó? No, no, eso no es así. ¿Les tocó? ¿Les tocó? ¿Les tocó? María Victoria dice que no es así. ¿Qué no es así? Pero a ver, a mí sí me parece que tenemos una oportunidad muy grande de cerrar este conflicto, lo que hemos llamado conflicto armado en Colombia. Hay una oportunidad muy grande de ponerle un punto final a eso y empezar a llamar las cosas por su nombre. A mí sí me parece realmente fatal que nosotros sigamos y que bajo el espectro del delito político sigamos generando impunidad en este país. Entonces yo sí creo que tenemos una oportunidad de ponerle un punto final. ¿Con impunidad? Al tema, al tema, no. ¿Con impunidad no? No, no, no. Eso lo vamos a hablar ahorita después. Creo que ese es el tema que viene. Pero yo sí creo que hay una oportunidad muy grande para hacer eso y para empezar a tratar las cosas por su nombre y que no nos confundamos más y que no sigamos... Porque es que ¿qué fue lo que hizo Pablo Escobar y la herencia de Pablo Escobar? Él aprendió de la guerrilla y aprendió que volverse político era lo que servía en este país para poder hacer todas las fechorías que se quisieran hacer. Entonces creo que ahí tenemos que cerrar... Y ese es el punto. El punto es que cerremos esa cosa que nos tiene amucliados al pasado. Bueno, cerramos el capítulo. Pero vamos, María Victoria, hagamos de cuenta que se cierra el capítulo, que está anclado al pasado. ¿Qué vamos a hacer con los 400 mil militares que hay en el país? Vamos a mirarlo en perspectiva. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a decir, de esos... Perdón, de esos 400 mil... Son 200 mil y pucho y 200 mil policías. Y policías, pero mire, yo le digo, lo primero es que pensemos cuáles son los profesionales. Es decir, de esos 250 mil militares que hay en el país, de esos profesionales son como 100 mil. Entonces, un primer... No, más, más, mucho más. Mucho más de 100 mil. ¿La fuerza se ha profesionalizado? No, no, me da pena, pero ese es el dato. No, 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 está bien. Yo le creo al exministro de Defensa. No es lo mismo las labores que podría hacer, por ejemplo, que hace Brasil, o que hace Uruguay en una minuja a lo que puede hacer el Ejército. Es distinto. Pero a ver, están pensando con el deseo. Bueno. Cuando se demolicen las FARC, van a quedar las BACRIM y luego van a venir las REBACRIM. No, no, yo creo que hay un tema más importante que las BACRIM y las REBACRIM y todo eso. Y el tema es, por ejemplo, cómo podemos proteger los territorios que Colombia no logra proteger, por ejemplo, las fronteras. Exactamente. No hay control sobre fronteras en Colombia. Pero, perdón, ¿entonces las BACRIM no importan? Digamos que el fenómeno es igual de grave. No, 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 estoy diciendo que no importe. Pero las ciudades en Colombia... Sí, pero usted quiere, pero entonces usted quiere bombardear las ciudades, bombardear las ciudades. No, 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 pero la fuerza pública debe combatir la BACRIM. Pero no las vamos a bombardear. Pero no las vamos a bombardear. El tiempo se nos está acabando y quiero conclusiones sobre este tema. Si vamos a mirar conclusiones, ya pasó el capítulo de la OTAN, por lo menos en parte, el propio Alí Rodríguez, presidente, secretario general de UNASUR, ha dicho que si Colombia dice que no, entonces todo está bien. ¿Dónde cree usted que va a parar esto y cuál es el precedente que le está generando este capítulo a la política exterior colombiana frente a sus vecinos en este momento? Pues mire, lo primero es que el presidente no se atrevió a decirle a los venezolanos, además un gobierno totalmente ilegítimo, y estoy de acuerdo con Abelardo, se robaron de una manera descarada las elecciones y aquí no pasó nada. ¿Eso sabe cuál es lo grave de ese precedente? Que si se la roban en Bolivia tampoco va a pasar nada, que si se la roban en Ecuador tampoco va a pasar nada, porque lo que tenemos claro es que esos países donde la izquierda se apropió, o digámoslo así, el socialismo del siglo XXI, se apropió del poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, pues ya quedó prácticamente blanqueado el tema del robo de elecciones. Y eso me parece gravísimo, y eso me parece que es uno precedente absolutamente más grave que el tema de la OTAN. ¿Usted cree que ahorita estamos amarrados de una u otra manera, no totalmente cercados, pero sí amarrados a decisiones internas de carácter de política exterior por los intereses que tengan Venezuela, que tengan en este momento el proceso de paz? Lo grave de eso es que está tan jugado con eso el presidente Santos que no tiene la posibilidad de mandar para el carajo al gobierno venezolano, que era lo que ha debido hacer. Decirle, señor, me da muchísima pena, pero usted aquí no se mete, porque ya está tan imbricado con su nuevo mejor amigo y que tiene un margen de maniobra por lo menos limitado. Demos conclusiones, Abelardo, en 25 segundos. Santos tiene claro, me refiero al presidente Santos, tiene claro que el gobierno de Maduro tiene los días contados. Y digamos que apartándose de ese gobierno, repito que es espurio, y la evidencia es muy clara, él no solamente gana adeptos a nivel internacional, sino a nivel interno para su reelección. Entonces yo creo que todo esto se junta y de una u otra manera obedece a un plan estratégico y por eso, digo, como al principio lo señalé, volvió el taburo. O sea, el hombre estaba ensimismado, no daba pie con bola, estaba enredado y está reaccionando en este momento, un poco tardíamente, pero lo está haciendo. Vamos a ver cómo está la reacción. Deme sus conclusiones, María Victoria. 25 segundos. No, digamos, en el tema de... Si estamos hablando del tema de Capriles, entonces... Bueno, es el tema de la OTAN. Bueno, si estamos hablando del tema de la OTAN, yo quiero insistir en lo que he dicho. Hace parte de un proceso mucho más amplio de inserción internacional colombiana, que se pueden mandar mensajes que estamos trabajando más en seguridad, que se pueden mandar mensajes que el gobierno necesita. Claro que sí, claro que sí, pero hace parte de un proceso muchísimo... ¿No estamos amarrados? Muchísimo más amplio. No, en el caso de lo de Venezuela, yo creo que es más importante el hecho de que hayan recibido a Capriles y creo que eso sí es un mensaje de equidistancia con Maduro muy importante. Estamos amarrados, pero es una buena oportunidad para soltarnos. Conclusiones. 20 segundos. El tema de la OTAN fue un error claro, con un costo político enorme, innecesario. Es insignificante. El tema de la OTAN es insignificante en términos reales, porque un acuerdo de este estilo con la OTAN no tiene ninguna ventaja militar, no coloca tropas internas exteriores en el país, no nos da más armas, no nos da ventaja, nadie nos va a entrar a proteger, nos toca defendernos solos, como siempre. Es decir, como ser miembro de una asunto. No, 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 no. Vamos a la pausa 360 y ya regresamos, porque vamos a hablar de un video, un video muy polémico. Ya regresamos. Reconozco que hemos secuestrado a miles de colombianos. Reconozco que hemos traficado drogas y hemos reclutado miles de niños. Y ha sido a la fuerza. Reconozco que hemos sembrado minas quiebra patas Con las que hemos mutilado A miles de colombianos Reconozco que hemos albergado y protegido a las FARC en nuestro territorio Los colombianos estamos esperando que ellos hablen con la verdad Queremos la paz sin impunidad Francisco Santos Regresamos a 360, ese es el video Y la pregunta es, después de las vallas viene este video ¿Qué está buscando usted con este video? ¿Lo mismo que buscaba con las vallas? Seguir insistiendo en que un proceso de paz con impunidad, sin verdad Sin algo que es fundamental Para que de verdad se siembren vientos de concordia y no tempestades futuras Es algo que es indispensable Y desde la ciudadanía y desde esta discusión pública Vamos a seguir insistiendo porque yo repito A pesar de lo que dice el presidente Santos Ya hoy por ejemplo Oí a Humberto de la calle decir Es que las FARC van a ser política Yo no sé si fue que se les salió O si soltó alguito Que ya empiezan a mirar que ese acuerdo está un poco más amarrado Pero que no me cabe la menor duda No va a haber absolutamente nada ¿Usted sigue diciendo que hay impunidad? Que va a haber impunidad Mire, yo El señor Andrés París le oí el otro día decir Jamás le pediré perdón al pueblo colombiano Jamás Yo creo que hay un tema de necesidad de exigir Que las víctimas perdonen a las FARC Yo creo que ahí tiene que haber un escenario en ese sentido Y yo no sé si vamos a encontrar Y las víctimas van a encontrar ese espacio Yo voy a seguir insistiendo Porque el tema de víctimas y el tema de justicia Y el tema de verdad Son temas fundamentales Yo quiero saber quién ordenó Y qué cuadros de la UP participan en la masacre de la Chinita Yo quiero saber ¿Quién fue el coordinador de los más de 800 asesinatos De los esperanzados en Urabá? Aquí se habla del genocidio de la UP Resulta que las FARC se cebaron Con los desmovilizados del EPL entre 1991 y 1996 Los tipos no podían ir a dormir a la casa en Urabá Se escondían en los hoteles Y encontraron un hotelito Y un día las FARC hasta pusieron un carrobomba ahí Entonces hay muchas historias En este país que necesitan ese tema Y quiero preguntárselo primero María Victoria ¿Cómo ve usted el video? ¿Y qué piensa del video dentro del marco De lo que ha significado También las críticas profundas Que le han hecho a Pacho Santos Por las vallas Y dentro del proceso de paz? Yo tengo como sentimientos encontrados Frente a este tipo de videos Por un lado a mí sí me parece Que el tema de las víctimas No se puede soslayar Claramente ese es un tema Que va a salir Que está ahí Y que va a quedar ahí O sea, ahí tiene que salir Claramente Entonces pues en ese sentido A mí sí, digamos Me parece que es muy importante Que haya presión De la sociedad civil Y que haya presión Que se presione a las FARC Y que las FARC no se crean Que esto pues va a ser un paseo Y al gobierno Me parece Bueno, yo creo que eso ayuda al gobierno Yo creo que eso ayuda al gobierno Sí, también Yo creo que ayuda al gobierno Porque el gobierno está ahí Entre dos aguas Por el otro lado Digamos, sí me sorprende Que a Tanja le pongan voz de hombre Hubiera preferido Que le pusieran voz de mujer Pero bueno Pero digamos que Digamos que Por el otro lado Lo que sí me preocupa De este tipo de cosas Y es más como Lo que esto Al final del día Termina representando Este tipo de Este tipo de 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 Pues de De propaganda y demás Porque se reduce todo A que si vamos A que si va a haber impunidad O no Y yo creo que hay en juego Mucho más Mucho más que eso Mucho más Yo creo que Pero usted se imagina En algún momento Iván Márquez Por ejemplo Como sale ahí En este momento No sabemos Diciendo eso No sabemos No O sea yo no sé Si van a decir eso Pero por ejemplo Un tema que se ha venido hablando Es el tema de la comisión de verdad Eso es un tema Que se ha planteado Se ha planteado En las discusiones Sobre el marco legal En fin Eso es un tema Que está ahí Lo que pasa es que No nos anticipemos ¿Cómo lo ve usted? Yo veo claro ¿Cómo ve el video? Yo el video veo que Es una expresión clara De una parte Muy importante de la población Que opina así Y lo plasta Punto El punto que yo veo De las víctimas Que es donde empieza Pacho Es que es algo inerrubible Nosotros estuvimos Al puro principio De este proceso Estuvimos en uno de los debates Que se armó en el Congreso Para hablar del tema Y nosotros les advertíamos Una cosa El tema de las víctimas Es imposible de ocultar Hagan lo que quieran Firmen lo que quieran Las víctimas tienen un poder moral Jurídico y político De tal tamaño Que es inocultable Pueden firmar Lo que les dé la gana Las víctimas están ahí Van a estar ahí Y van a tener un resaltimiento Por un camino O por el otro Si no es por el camino interno No va a ser por el camino externo Pero eso es absolutamente ineludible Hay delitos Por el otro lado Que son imposibles De perdonar No se puede Es la ley Es la ley internacional Cuando usted mira con claridad Lo que es el Estatuto de Roma Por lo menos Que está viviente Hace mucho tiempo acá Hay dos temas Por ejemplo Absolutamente indudables El tema del reclutamiento De menores Son violaciones Del derecho Internacional humanitario Eso no tienen Cómo perdonarlo Y no hay forma De perdonarlo Que se puedan reducir Las penas Que se pueda madular Eso es otra cosa Pero perdón Lo puede haber Aquí estamos hablando También de justicia A ver Deme su punto Deme su punto También de partida Sobre ese tema Comienzo diciendo Que estoy de acuerdo Con el proceso de paz Creo que los procesos Necesariamente Incorporan una gran dosis De impunidad Y eso hay que aceptar Pero cuénteme Del video también Cuénteme del video ¿Cómo le parece el video? Me parece muy bueno el video Y me parece irrespetable La posición de Francisco Santos Por una razón sencilla Creo que en el disenso Está el fundamento De la democracia Y contrario a lo que Mucha gente piensa Este tipo de cosas Le hacen bien al proceso Es decir El gobierno puede estigmatizar A los que están en contra Del proceso Y los que están en contra Del proceso Tampoco pueden estigmatizar Al gobierno En la mesa Debería fortalecer Al gobierno A ver Por supuesto Simplemente hay que decantar Todas estas propuestas Atenderlas Y escuchar Porque Francisco Santos Es igual de colombiano Que cualquiera de nosotros Y hago la aclaración Estoy de acuerdo Con el proceso de paz Y yo no le vería Ningún problema A que al final Muchos de estos personajes Se terminen sentando En el Congreso De la República Porque como le he dicho Muchas veces En este escenario Conozco parlamentarios Que son más nocivos Que la gente de la Farc Bueno Pero a usted le gustaría Verlos sentados En el Congreso Después de que digan Lo que dice en el video O que no lo digan nunca Es un punto importante Porque no lo digan nunca A ver El ex ministro lo sabe bien Hay un tema De justicia restaurativa Usted también Doctora Llorente La justicia restaurativa Habla del perdón público De la manifestación Frente a la responsabilidad Por cuenta de las víctimas Del conflicto Sería lo menos Que podría ser la Farc Si no pagan un día de cárcel Por lo menos Que reconozcan públicamente Sus errores Y que le pidan perdón Al país Eso no es mucho pedir Para las concesiones Los hechos son tosudos En restitución de tierras Ya se está equilibrando Porque hay casi tantas tierras De los paras Como de las Farc En este momento En restitución Pero miren Primero para el tema de Tanja Eso fue una discusión Nosotros quisimos Lo primero Lo que hicimos Caricaturizar Y que se viera claramente Que era un voiceover Que los cubría a todos Que era un efecto Clarísimo Que no tuviera Digamos Nadie pensara Astruculentamente Sino Una mujer Entonces es un voiceover Entonces tenía ese efecto Para no Compajar clarísimo El mensaje Segundo Mire La presión es fundamental La presión es absolutamente Indispensable Porque el unanimismo En el que estamos Es gravísimo ¿Cuántos? Pero bueno ¿Cuántos medios de comunicación Van a decir Mire Yo voy a transmitir Este video O no lo voy a hacer Probablemente no lo hayan mucho Porque tienen miedo Porque tienen miedo Con el tema De la pauta oficial Voy a ver Voy a ver Pero voy a ver Más o menos Pero vamos a ver Cuando tengamos Lo importante es que estos ejercicios Son necesarios Y que hay que hablar Sobre lo que ha ocurrido Es una manera De exorcizar No, es que Maravictoria es una de las pocas que tiene una visión equilibrada del tema. Pero mire, esto es un tema que uno, y yo lo hablo mucho con las víctimas, y que ha sido un trabajo histórico mío, es algo que a mucha gente le duele, no le voy a decir que no, a mucha gente que ha tenido víctimas les duele eso porque eso... Mientras usted va hablando, ahí tenemos las vallas, que fue con lo que usted inició... Eso es una herida que le queda a uno abierto, eso es una herida que muchas veces no cierra, y que uno sí necesita de ese compromiso, que yo no lo veo en las FARC, ese compromiso de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo me equivoqué colocando minas, matando... Ese es un tema que va a ser tan importante... Justicia restaurativa. Pero, ¿y por qué las FARC lo tiene que entregar antes de llegar a un acuerdo? Claro, o sea, porque a mí me parece bien que presionemos, que haya una presión sobre las FARC para que lo haga, porque yo estoy de acuerdo, es necesario que se haga, y en algún momento lo deberán hacer, pero lo que no me parece a mí coherente es exigirles que lo hagan antes del acuerdo. No, 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 no. Es exigirles que eso suceda antes... A mí me parece bien que ellos vean que esto no la van a tener fácil acá, yo honestamente creo que está mucho más difícil la negociación aquí... Ellos tienen que sentir la presión... ...que lo que está sucediendo allá en La Habana. Yo creo que la presión sobre el presidente es muy soberana, las que sienten las mismas FARC, de hecho, porque el presidente tiene la gente encima. Claro. Pero yo creo que esto es un aporte al proceso, si se quiere. Pero mire, yo... Y el otro tema sobre... Yo estoy de acuerdo. ...sobre la impunidad... Hombre, yo sí creo que te cae el castigo. Yo no sé cómo, pero... Pero a ver, aquí el fiscal general de la Nación ha dicho otra cosa. El fiscal entregó todo. Yo creo que lo impidió un penado, un principio de oportunidad. Se les puede dosificar la pena, pero no se puede evitar la pena. No, digamos ahí. Pero puede haber una suspensión de la pena, y debe haber una enmienda constitucional para que puedan participar en política. Pero tenemos que entender, repito, la paz necesariamente implica concesiones, pero la desmovilización de la FARC no es el fin del conflicto. ¿Todo quiere la pausa? ¿Todo quiere la pausa? Creo que vamos a ver el video de regreso. Vamos a la pausa en 360. Eso es un sopino. Reconozco que hemos secuestrado a miles de colombianos. Reconozco que hemos traficado drogas y hemos reclutado miles de niños. Y ha sido a la fuerza. Reconozco que hemos sembrado minas quiebrapatas, con las que hemos mutilado a miles de colombianos. Reconozco que hemos albergado y protegido a las FARC en nuestro territorio. Los colombianos estamos esperando que ellos hablen con la verdad. Queremos la paz sin impunidad. Francisco Santos. Regresamos a 360, ese es el video. Miren, aquí le escriben. Por ejemplo, le escribe Emma Flod. Dice, ese video está hecho para obstaculizar los diálogos de La Habana. ¿Quién le contesta a ese al respecto? Esto es uno de los miles de televidentes que nos ha dicho. ¿El correo viene desde La Habana? Ya le escribimos, ahí le preguntamos. No, porque yo no estoy participando en la mesa de La Habana y el gobierno sabrá si esto le ayuda o no le ayuda y las FARC sabrán. Lo que sí creo que esto representa una opinión de unos colombianos y yo creo que hay un montón de colombianos que quieren que eso pase. Que quieren que esas verdades se sepan. ¿Sabe dónde va a doler mucho? En Caracas. Pues claro, porque es que... Mire, aquí nos olvidamos que el tema de la retaguardia de la FARC en Venezuela es fundamental para ellos. Y los que están negociando eran los que estaban en Venezuela. Los que estaban allá tranquilamente en Venezuela. Y los que están... Que tienen un elemento que además nosotros no sabemos todavía cómo está jugando adentro. Y es que, vea, yo tengo un amigo que vive en Tierra Adentro y me decía que le decían los campesinos, los guerrilleros, los cocaueros, todo el día, esto aquí no se acaba. Están allá los que están en La Habana tranquilos, pero nosotros acá seguimos. Primero, porque el negocio da. Segundo, porque tenemos todavía espacios de control territorial. Y tercero, porque nosotros a qué más nos vamos a dedicar. Entonces, en el tema del que usted hablaba, que no se acaba el conflicto, lo que no sabemos es... Sí, se quita de pronto la marquilla de FARC, pero no sabemos verdaderamente cuántos elementos o cuántos de la FARC de verdad se entregan o se reinsertan, porque ya nos dijeron... Bueno, eso nos recuerda que es más importante el post-conflicto que el mismo conflicto. De hecho, el gran error con las autodefensas fue ese. La falta de planeación en la desmovilización. Y todos, el grueso de esos desmovilizados han entrado a ser parte de las filas de las BACRI. Entonces, hay un problema ahí estructural. Pero repito, no se resuelve el problema de fondo con la desmovilización de las FARC. Yo creo que es un punto importantísimo de partida. Eso no es estrictamente cierto. Pero no se resuelve. El porcentaje de miembros de las autodefensas que se recuperó la PACRI es relativamente pequeño. No. El tema crítico está en que el negocio... Depende de la zona del país. El punto es que el negocio sigue funcionando. Yo no veo que el Frente 29 en el sur de Nariño con el 50% de los cultivos de coca se va a desmovilizar o cambie de nombre. Ya empezamos a llamarlos las FACRI, ¿no? Las FACRI, sí. Manuel Veltorio. Sí, no, pero es que yo creo que ahí, más allá de lo de que el negocio sigue funcionando y demás, lo que tenemos que preguntarnos los colombianos, y la oportunidad que nos da este proceso es una oportunidad de verdad para decir, bueno, vamos a quitar... Porque las FARC se convirtieron en la excusa para todo. No se puede porque es que tenemos el conflicto, porque siempre todas las FARC... Y esto, ah, y si hay una movilización social, a eso seguro es que las FARC está ahí detrás. O sea, los colombianos por tantísimos años nos hemos cerrado los ojos a las realidades que hay en los territorios. Y las realidades que hay en los territorios no son el narcotráfico. La pregunta es por qué el narcotráfico se instala en esos territorios, por qué esas organizaciones criminales se instalan en esos territorios y por qué es tan difícil para el centro del país y para el gobierno central gobernar sobre esos territorios y controlar esos territorios. Eso es lo que tenemos. Esa es la pregunta que nos tenemos. El problema es la movilización con la autodefensa. Esas zonas que tenían la autodefensa al final no fueron cooptadas por el Estado. Pero quiero recapitular porque estamos entrando a la etapa final. Yo creo que ese es un discurso que cada vez es menos válido. El Estado tiene cada vez más fuerza sobre los territorios, cada vez más presencia y tiene control por más. El problema no es de fuerzas militares. El problema no es de fuerzas militares. El Parlamento Córdoba tiene 122 kilómetros de playa y más del 80% no está resguardado. Eso es un corredor de armas y de droga. Y se ha vuelto un fortín de las Bacrin y el Estado no aparece. Entonces, no puede ser que eso siga ocurriendo. Volvamos al tema principal porque ya empezamos a las conclusiones. Incluso si nos vamos a Antioquia. Vámonos a Antioquia y vámonos a Medellín. Vámonos a Medellín. O sea, uno no podría pensar en un territorio más copado probablemente por el Estado colombiano que Medellín. ¿Y por qué se reproduce y se sigue? Esa es la pregunta que no nos estamos haciendo los colombianos. Y yo me refiero a esa presencia del Estado. Pero usted hablaba hace unos minutos de esto y volvamos al tema del video para concluir. Usted decía que hay más presión de pronto en este momento internamente acá que lo que está pasando en la mano. Este tipo de videos, estas vallas que hace Pacho Santos, el tema de lo que puede generar algún grupo de oposición, ¿eso favorece o no favorece el proceso de negociación? Yo creo que, por un lado, genera presión allá, que eso es favorable, pero por el otro lado, yo creo que aquí se reduce la discusión a que si va a haber impunidad o no. Y me parece que la discusión tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser sobre el post-conflicto y el futuro del país. No, que yo creo que... ¿Esa presión, eso que usted busca? Si aquí no hay castigo, nosotros vamos a estar con la FARC 2.0 y FARC 3.0 en 5 o en 10 años. Eso es lo que nos va a pasar. Porque desafortunadamente, y usted lo dijo claramente, Manavictoria, Pablo Escobar y otras organizaciones, entre ellas los narcos y los paramilitares, entendieron que politizarse, buscar el escenario político, era lo que les daba favorabilidad. Entonces, si usted logra a las FARC, al ELN, pongámosle el mejor escenario, y si les sabe qué, váyanse para su casa, entren al Congreso, en 5 años, yo también quiero lo mismo, o si no me vuelvo más salvaje, y nos toca volver a entrar en lo mismo. El castigo es un elemento que rompe esa cadena que ha sido un poco la que ha perpetuado esa posibilidad de ellos. ¿Cuál? ¿Sigue en esta línea? ¿Cuál? ¿Sigue en esta línea de comunicación? Sí, sigue en esta línea. Es decir, mostrando estas vallas, mostrando estos videos y demás. ¿Vienen más cosas? Vienen más cosas. Demos conclusiones. Yo creo que el proceso está en una fase muy desarrollada, si se quiere, muy avanzada. Yo creo que el gobierno está muy cerca de tener un acuerdo, yo creo que lo tiene medio cocinado. Roy Barreras dice que el tema político ya está resuelto en el acto legislativo, dice que el tema de impunidad ya está resuelto. Eso lo digo públicamente a poquito. Que todo eso está resuelto. Bueno, Roy suele decir muchas cosas y se equivocan otras tantas. Pero me imagino que eso tendrá que tener un marco legal, que es un marco dentro del cual, inclusive en los acuerdos que se lleguen, va a tener que tener una discusión importante. El examen de la Corte Constitucional. El examen de la Corte Constitucional. Es decir, las víctimas no las pueden ocultar. Hagan lo que quieran. Abelardo, a mí me parece que este tipo de discusiones son necesarias en una democracia, en un Estado de Derecho. Me parece que Francisco Santos tiene derecho a expresarse. No estoy de acuerdo con él cuando hace señalamientos de otro tipo contra gente que no está condenada como los señores de la FARC. Ahí tenemos un pleito los dos pendientes por eso. Y también sus columnas. Pero en este asunto, pero en este asunto, sí le hallo la razón porque tiene derecho a expresarse. Y repito, soy un defensor del proceso de paz y debemos estar conscientes que necesariamente este proceso conllevará una alta dosis de impunidad. Pero sí esperamos que la FARC reconozcan sus errores y le pidan perdón al país. Hasta aquí llegamos. Abelardo, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Camilo Espina. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.